Muy buenas a todos, aquí Eduardo Catalín y en este vídeo os voy a enseñar varias técnicas y varios consejos para cuando peleéis con una persona que patea mucho. Una patada en una pelea amateur puntúa mucho. Entonces tenemos que bloquear y responder. Y en este vídeo vamos a ver varias técnicas para las diferentes patadas, ya sean los low kicks, que vienen aquí abajo, los middle kicks o los high kicks. Así que vamos a ponerlo con un compañero, uno frente al otro y vamos a explicar lo siguiente. Estamos en una pelea, ¿vale? Estamos aquí haciendo combinaciones. Haz la combinación que tú quieras, ¿vale? Estoy en quien guardia, pégame la que tú quieras. Muy bien, he visto el low kick y lo he bloqueado. Muchos de vosotros no lo loqueáis, pero bueno, en este caso lo he bloqueado. Aunque lo bloquee, por muy bonito que haga el bloqueo, pégame otra vez, por muy bonito y como en el libro me salga el bloqueo, no sirve de nada bloquear el low kick. Lo que sí sirve y lo que puntúa mucho en una pelea, y si queréis ganar la pelea, es lo siguiente. Pega la misma combinación con el low kick. Bloqueo, respondo. Eso sí puntúa un montón, porque he bloqueado y he respondido. También puntúa mucho, pégame, encajar y responder. Pero siempre que podamos, ¿vale? Siempre, siempre, siempre intentamos bloquear los low kick. Porque un low kick mal dado, que nos pide un poquito con la pierna suave, no puede joder el combate. Un low kick fuerte, que me pide un poquito la pierna suavecilla, ya me ha dejado tocar la pierna. El otro se va a dar cuenta de que voy un poquito cojo y me va a tirar toda la pelea, el low kick ahí, y me va a joder la pelea y la voy a perder. Nuestro papel fundamental cuando estamos peleando en una pelea es pelear y bloquear. No es lo que acabo de hacer ahora mismo. Sigo peleando, me lanza, bloqueo y respondo. Puedo responder con muchísimo golpe. Puedo bloquear low kick y responder con mano. Puedo bloquear low kick y responder con la otra mano. Puedo bloquear low kick y responder con high kick. Lo importante es bloquear y responder ya sea mano o pierna o con una combinación. En mi canal tenéis un montón de combinaciones después de un bloqueo de low kick. El vídeo de hoy vamos a trabajar lo siguiente. Me pego una combinación la que él quiera, ya sea 2, 3, 4 o 5 manos, la que él quiera. Yo estoy aquí atento en guardia, mi posición de combate, rodilla un poquito semiflexionada, curvo un poquito la espalda para llegar con los codos hasta abajo. Me pego la combinación que él quiera y acaba el low kick. Ya puede ser el low kick por fuera, low kick por dentro o low kick la pierna de atrás. Y yo tengo que estar súper atento. Ahora mismo no sé la combinación que me va a hacer. Eso es lo más importante, que no sé. Y tengo que estar atento. Pégame, la que tú quieras. ¡Ay! No me ha salido, no pasa nada. Sigo otra vez. Eso es, lo quiero y respondo rápido, ¿vale? Que la esquiva, no pasa nada. Lo he intentado y casi me sale. Sigo otra vez. Ahora sí me ha salido. Y así se trata el trabajo. De que muchas veces no nos va a salir, pero no hay problema. Lo intentamos otra y otra y otra vez hasta que nos salga. Combinaciones que él quiera. Pégame también por dentro la otra pierna, la que tú quieras, ¿vale, Denis? No la he bloqueado, pero he respondido. No pasa nada. Sigo otra vez. Ah, otra vez. Bien. Ah, otra vez. Ah, otra vez. Muy bien. Ahora sí bloqueo, he respondido. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente manera. Ponemos un cronómetro. Vamos a hacer tres asaltos. Hacemos el mismo trabajo. Él me lanzó una combinación. La que él quiera, ¿vale? Ya sea solo de mano. Para que me engañe. Y luego el bloque. Para que yo esté atento y bloquee cuando me pega el bloque. Entonces, el primer entrenamiento del vídeo de hoy es combinación libre cada uno y nos va a patear abajo. Y tengo que estar concentrado. Tengo que estar en guardia, cubrirme en los golpes y al mismo tiempo... Y al mismo tiempo, tengo que estar atento cuando me pego el bloque para bloquear y contestar. Rodilla, haiki, manos o combinaciones de dos o tres golpes. Una vez que hacemos entrenamiento, vamos a pasar al siguiente nivel. Cuando ya me pega un middle o un haiki. Seguimos en guardia y me pega otra combinación, una acabada middle, ¿vale? Es muy bonito bloquear, pero no sirve de nada porque la puntuación se la ha llevado él. Yo he hecho de saco y él me ha pegado su combinación de mano y pierna y yo no he hecho nada. Lo que tenemos que hacer en este caso es bloquear el middle, hacer el bloqueo fuerte, ¿vale? Aquí, ¡pah! La mano contraria se queda aquí arriba, pégame el middle por ahí. Y la contraria viene, pégame, sí. La contraria viene aquí, otra vez. ¿Vale? Fuerte la paro. Me pego por la otra parte igual, esta la dejo aquí y la contraria viene de apoyo para bloquear. Cuando nos pega una patada alta, ya sea un middle o un haiki, lo que podemos hacer es responder a la pierna de apoyo, que a esa le duele mucho. Es decir, pégame una combinación libre, la que tú quieras, acabada en pierna. Eso es lo que quiero que hagáis, ¿vale? Bloquear y contestar rápido a la pierna de apoyo. No quiero que hagáis esto. Pégame otra combinación con pierna, la que tú quieras. Si tardamos mucho, no entra la combinación. Conforme recibimos el golpe por aquí, esto se llama acción-reacción. Si me pego por la otra parte, estoy en guarda aquí. Acción-reacción. Pegándole dos o tres patadas así de fuerte, os aseguro que no se va a pegar ni haiki ni middle en la pelea. Porque una patada duele, pero duele diez veces más si dejas todo su peso sobre esta pierna. Y más si no se lo espera. No es lo mismo que él me pegue estando aquí en guarda con la pierna flexionada, teniendo el músculo preparado, que cuando yo pego y estoy un poquito desconcentrado. No tengo la pierna tan en tensión. Estoy aquí suave y cuando me llevo el golpe me duele mucho. Tres patadas así en una pelea sin espiniera, os aseguro que le va a hacer mucho daño. O es un caos o no os va a pegar más haiki porque ya va a tener miedo. Entonces, el siguiente entrenamiento es lo mismo. Tres saltos de tres minutos, una combinación cada uno y estamos atentos a cuando nos pega el middle o el haiki para contestar a la pierna de apoyo. Empiezo yo y luego vas tú, ¿vale? Y combinaciones que nosotros queramos. Ojo, nunca la combinación puedo acabar en middle. Puedo hacer una combinación de mano solo. Así que vamos a ver el ejemplo. ¿Vale? Empiezo yo primero, ¿vale? Muy bien, va tú. No me ha pegado, no pasa nada. Seguimos entrenando. Muy bien, eso es lo que tengo que hacer, ¿vale? Sigo yo también. Bien. Y puedo seguir combinando más golpe, ¿vale? O puedo hacer una mano, una pierna y una mano. Importante es contestar siempre. Entonces, ya tenemos dos entrenamientos que tenemos que practicar esta semana. Cuando me pega el lowkey, bloquear y contestar rápido arriba con un haiki porque es lo que más entra, es lo que más daño hace. Porque mira, si me pega un lowkey va a estar centrado en mi parte de abajo. Me voy a bajar un poquito la mano. Ahora mismo lo habéis visto. Entonces, si yo bloqueo mi piso delante y hago esto. Pues muy bien. Otra combinación que es muy peligrosa para él es si yo bloqueo, piso delante, ¿vale? Y si hago un crochet al mismo tiempo otra vez, voy un crochet al mismo tiempo. Lo que viene a la mano atrás. Y segundo, pero cuando pega el lowkey, lo más lógico que esta mano deja arriba. Por la contra del lowkey. Así que hay que buscar combinaciones que son efectivas. Nos sale perfecto tanto por el primer entrenamiento de abajo, de bloquear y de arriba, como el segundo, de bloquear y responder la pierna. Muy bien. Ahora vamos a combinarnos. Seguimos igual por pareja, uno cada uno, hacemos una combinación libre cada uno. La que queramos. Y vamos a ser creativos, ¿vale? Vale. Eso. Eso. Vale. Seguimos. Muy bien. ¿Vale? De eso se trata. Le pido una pierna, pego una pierna. En este caso, le pido una arriba y pego una arriba. Lo más lógico sería pegarle abajo, porque la debole hace pataña. Pero si le pego arriba, también vale. Lo que nunca te voy a hacer es pegarle una conexión. Y darme aquí parado. Pierdo punto, pierdo tiempo, pierdo la pelea. Tengo que siempre contestar. Y si puedo, siempre atacar yo primero. ¿Vale? ¿Vale? Si él está atacando y yo recibiendo todo el rato, no tengo iniciativas, no tengo ganas de pelear. No haré dentro de la barra junto a armar. Ojo. Puedo estar aquí igual. Me refiero mucho golpe, me refiero mucho golpe. Para que no te se confíe y lo hago. Si no sale la técnica así, te lo hago. Si no sale la técnica así, te lo hago. Si no sale, es un perdido. ¿Vale? Entonces, siempre tengo que tener iniciativa y ganas de pelear. Si le seguimos igual. Una conexión cada uno. ¿Vale? Si no sale, no pasa nada. Lo practicáis y lo practicáis y lo practicáis y lo practicáis y lo practicáis hasta que os sale. Este es el video de hoy. Espero que os haya gustado. También espero que lo pongáis en práctica. Cualquier duda, dejáis un mensaje aquí abajo. Y vamos a empezar por una nueva idea. Quiero que me digáis después de cada video, aquí en los comentarios aquí abajo, ¿Qué video queréis que haga para la próxima? Así me ayudáis si me dais idea. Y el comentario más me gusta o más likes que tiene va a ser el próximo video del siguiente día.